Pasantes coreanos colaboran en los entrenamientos y comparten su experiencia con la escuela de Taekwondo de la Universidad Técnica del Norte. Desde hace dos semanas, la escuela de Taekwondo cuenta con la colaboración de Jesús Cho, bautizado como Jesús, y de Daehyun Choi. Ambos extranjeros se encuentran realizando sus pasantías obligatorias, pues así lo requiere su universidad en Corea. Jacinto Méndez, entrenador de Taekwondo de la Universidad Técnica del Norte, resaltó la importancia de estos dos extranjeros, pues cree que sí se mejorará la técnica y la competitividad de sus alumnos. Reportó para El Norte Online, Andrea León.